Amigos, ¿cómo están? El día de hoy traemos un tema muy delicado. Comencemos por recordar que en este año tendremos elecciones en el país más poderoso del mundo. Y estamos hablando a escasos que faltan dos meses. Por otra parte, los candidatos están en una situación extrema y difícil. Este video lo haremos en dos partes y comenzamos con la candidata Hillary Clinton. Mucho se habla de ella y lo malo es que noticieros comunes nos dan a conocer lo que en verdad es el trasfondo. Comencemos. Amigos, como lo dijimos en el pre, el día de hoy solamente tocaremos el tema de Hillary Clinton. En nuestro siguiente programa, Donald Trump. Hillary Clinton, una candidata a punto del colapso y enferma. Veamos por qué se lo decimos. El 11 de septiembre del 2016, durante el 15 aniversario del autoatentado del 9-11, Hillary Clinton se desmayó en plena ceremonia. Ya no se puede esconder, ya no se puede ocultar. Hillary Clinton está enferma y no es apta para ser presidenta de los Estados Unidos. Según la versión oficial, Hillary Clinton se acaloró y por esa razón se desmayó. Horas más tarde, su doctora dijo públicamente que la candidata electa a la presidencia de Estados Unidos, tiene neumonía. La campaña tampoco dio ninguna información, sobre el ataque de tos que Clinton sufrió el pasado lunes durante un mitin en Cleveland. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero volviendo al tema, los republicanos se están tomando muy en serio la salud de Clinton. Al principio la salud de Clinton se acallaba, y no aparecía información en ningún lado, pero recuerda que todo cae por su propio peso. Algunos seguidores de Trump han tratado de usar la salud de Clinton, de 68 años, como arma electoral, aseguran que no está en condiciones médicas de ser presidenta. Amigos, como podrán ver, la situación se complica en un nivel extremo. En una de esas llegamos sin cantidad. Donald Trump dicen los que saben que está subiendo las encuestas. Y las élites siempre tienen un plan Z. Y como lo hemos dicho antes, en una de esas, Barack Obama no se va y se queda a un tercer mandato. Nosotros aquí, aquí seguiremos continuando. Hasta la próxima.